Hola, hola profe, ¿qué más? Buen día. Bueno, yo creo que el Tour de Francia, espero que lo realicen, la verdad. Yo creo que en este momento es muy difícil saber si se va a hacer o no, por cómo está la situación en este momento con este virus. Pero yo espero que las cosas mejoren, yo quiero estar optimista y la verdad que espero que el Tour de este año lo realicen. No sé si en las fechas que están puestas en este momento, las fechas originales del Tour, porque la verdad que todos los eventos los están aplazando y no sé si para la fecha del Tour, para julio, ya digamos que la situación esté normal y controlada. Otra cosa también que tenemos que tener en cuenta es que no muchos corredores van a llegar en la condición real y a su 100% al Tour de Francia si se realiza en las fechas actuales. Yo creo que hay muchos corredores que no podemos entrenar, hay algunos países como Bélgica, Inglaterra que están entrenando, entonces yo creo que tal vez no sería la mejor situación de que lo hicieran en las mismas fechas, tal vez un par de semanas si lo corren. No sé si existiera esa posibilidad, pero yo creo que igual dos semanas de entrenamiento servirían muchísimo en este momento. Yo la verdad en este momento me siento bien, claramente llevo mucho tiempo sin entrenar como debería, la preparación no solo mía sino de muchos corredores ha tenido que cambiar bastante por el tema del coronavirus, así que estamos tratando de mantener un poco la forma en el rodillo, pero pues en el rodillo no se pueden hacer las mismas horas que se hacen en carretera, no se puede hacer el mismo trabajo, no es la misma calidad y en casa también es complicado mantener un peso porque igual psicológicamente es más complicado, así que nada, en este momento es cuestión de tener tranquilidad, de intentar hacer las cosas bien, pero tampoco digamos que volverse loco en este momento entrenando y metiendo por lo menos yo siete horas en el rodillo porque yo creo que en este momento no se sabe qué vaya a pasar con las carreras y yo creo que puede ser un desgaste físico muy muy grande. Hemos hablado con el equipo, claramente hemos hablado con el equipo del Tour, se comentan muchas cosas pero al final nada es 100% seguro, nada es real en este momento. Yo creo que mundialmente estamos pasando por un momento muy complicado, no solamente en el ciclismo sino la verdad que en muchos aspectos, así que esperamos que esto mejore lo más pronto posible, no solamente por el bien del ciclismo sino por el bien de la sociedad. hay muchas personas que se están viendo muy afectadas y nosotros lo único que tenemos que hacer es tener paciencia, tratar de aportar nuestro granito de arena, quedándonos en casa, haciendo las cosas bien y luego ya espero que la verdad todo se solucione.